¡Alerta! Es importante la décima trabajadera, chiquillos. Las que revientan sus labios y los pulmones y sus manos ensangrentadas haciendo el compás para ustedes y para el señor divino. Aquí tengo a Manuel delante, el director de la agrupación. Por ello, porque son benditos igual que ustedes. Y viva el trabajo, a son y al compás, como sabéis hacerlo. Pues vamos a poner cuidado que vaya mal martillo, ¿eh? ¡Todos pobres y guavalientes! ¡Este! ¡Ahora! Tiene un año ya que empezó una cosa muy bonita con un niño. ¡Cábalo! Están aquí con nosotros la Asociación de Niños Autistas. Si los días para un padre cualquiera tienen 24 horas, para un padre de un niño especial tienen 48. Niños con un corazón que se les sale del pecho. Y como dije el año pasado, fe y esperanza es lo que nosotros repartimos hoy por la calle. ¿Va a tocar el martillo, Francis? Vamos a llenarle fuerte el corazón a toda esta familia, ¿eh? Desde el suelo y a volar, ¿eh? ¡Todos por igual! ¡Tit! ¡Aj! ¡Venio siempre, eh! ¡Todo el mundo ha callado, que he llamado! ¡Va aquí! ¡Eh! No he visto cosas iguales mucho tiempo, ¿eh? Hay que seguir todo el camino así. Los sancos en el suelo y fuertes para arriba, ¿eh? Por igual el niño... ¡O por igual valiente! ¡Ahí está! Un grupo de niños como vosotros dio los primeros pasos con este paso. Con el pasito de la Santa Cruz. De aquellas semillas salieron estas plantas. Y yo después de 35 años, cuando veo la Santa Cruz a la mes de mayo, me da mucha alegría de que aquello germinaran con las plantas y las generaciones de costaleros que le están dando a la ciudad de Córdoba. y especialmente a esta cofradía del huerto. ¡Joder! Y está levantada por esta hermandad del huerto. ¡Olé! Y que el Señor a mí me dé salud para poder veros debajo de nuestros sagrados titulares. ¡Todo por igual valiente! ¡O culo! ¡A el suelo, mi hermano! Bueno, escucharme ahí abajo. Están mirando la cara de la Virgen los músicos de Tuvamiru. Yo me atrevería a decir ya nuestros músicos. Los músicos de la Virgen. Porque para tocarla así de bien hay que quererla mucho. nos han traído en volanda y no podemos agradecerle mejor ni de otra manera que haciendo que levanten a la Virgen. Va por todos ellos pero de manera muy especial por Marta. Una de las suyas que se fue con la Virgen. Así es que esta levantada la quiero apuntar por Tuvamiru y por Marta que ya está cerquita de la Virgen. ¡Enrique! ¡Vámonos otra vez, corazones míos! ¡Vamos dejo un surco azul! ¡El azul salesiano nuestro! ¡Vamos a prender a Córdoba otra vez con sus manos! ¡Tos por igual valiente! ¡Atento al izquierdo con la banda de la calle! ¡Esa es! ¡Vámonos otro cartón! ¡Vámonos otro cartón! ¡Vámonos otro cartón! ¡Yo como a todos los años le llevo una de otras dos personas ¡La Virgen de Pekasurrí! ¡Vamos a derrotar, hijo! ¡Tienes que quiere, madre! ¡Como siempre! ¡Muchadro a los niños de Ramos y vamos contigo aquí! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vámonos! Gracias. 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 Empezamos a disfrutar de Dios, ¿eh? El Señor está todo el día en la iglesia, aunque ellos solo van a ir mucho a verlos hoy, pero lo que no saben es que están 365 días ahí, que no solo hay que verlos hoy a Dios, hay que verlo y quererlo todo el año, no solo hoy. ¿Por ustedes? Fuerte, ¿eh? ¡Ojo, origuavalientes! Ahí está, ¿eh? ¡Bravo! Esta cuadrilla lo va a posar en la puerta y luego lo va a meter. Pues sí, sí, porque se la han ganado. Se la han ganado. Por ustedes ya vendrá otra. Así que por los grandes del huerto. ¡Todos, poriguavalientes! Por la salud de los enfermos y por Raúl Arce que está en el cielo. ¡Todos, poriguavalientes! Y ha rematado un Domingo de Ramos de categoría, costalero. ¡A la gloria! ¡Hecho! Poco Domingo de Ramos habéis escrito como este, ¿eh? El gatito tiene tres patas en la tarega ya. Vamos a acabar la faena bien, ¿eh? Castarrabo todo esto. Muy obediente a todo lo que se pida. Y el corazón ahí entregado hasta el final. Y fuerte siempre, fuerte la gente de la esperanza, ¿eh? Que la quiero ver bolas de verdad. ¡Todos, poriguavalientes! ¡Eso es un plavadito ahí! Los que tardan en llegar y lo pronto que se acaba, ¿eh? ¡Pero! ¡Ready! Dime, hijo. Hemos estado toda la noche, toda la tarde toda la noche, paseando a la Marbella de las mujeres. Esta última quiero que vaya por las mujeres. Por nuestras madres, por nuestras hijas y nuestras mujeres. ¡Eso! Por ellas. ¡Está por la mujer! Tranquilito ahí, porque no hay nadie mejor de ustedes para hacer la puerta, ¿eh? Así que tranquilito. ¡Fuerte para arriba y a volar mi ente buena, ¿eh? ¡Fuerte! ¿Pero escucharme ustedes de artista? Esta levantada va con la abuela. Con la que velaron los sueños de nuestras madres. Y por una abuela en concreto, vecina de las estrellas. La abuela Isabel. La que le daba la mano a su nieto que va aquí debajo. Por ella va. Porque sus lágrimas ahora van a llover en forma de pétalo. La abuela Isabel. Gordo va a estar ansiosa de Merceillo. ¡Vámonos pa' ella! Fuerte para arriba, costalero. Por nuestra cofradía y hermandad. Vámonos, ¿eh? Que nos da el privilegio de estar bajo la Virgen. ¡Todos por igual valiente! Con los sirvetes y... ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! Por ustedes, para que el año que viene el señor de la sangre nos dé salud. Para estar aquí otra vez debajo, ¿eh? Fuerte para arriba y a volar mi ente buena. ¡Vámonos, eh! ¡Todos por igual valiente! ¡Vámonos! 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 ¡La Virgen con los ángeles del cielo! ¡Llama como quieran ser nuestro doctor! ¡Vámonos fuerte para arriba, eh! Por todos ustedes, también. ¡Todos por igual valiente! ¡Fuerte para arriba, eh! ¡Ach! ¡Vámonos! Está el señor de la Trinidad en la calle y Córdoba esperándolo. Vamos a caminar por Córdoba como sabéis hacerlo. Por nuestro padre Jesús Nazareno de la Santa Fe. A pulso. Todos por igual, valiente. ¡Vámonos, mi alma! Vamos a disfrutar de este martes santo que nos va a regalar el lirio branco de la Trinidad, ¿eh? Por la salud a los enfermos. Siempre, siempre. ¡Todos por igual, valiente! Fuerte de verdad y genio, ¿eh? ¡Esto! Vamos a levantar por este pedazo de estación de penitencia que ha hecho la hermandad del Perdon. ¡Por este hermandad! ¡Todos por igual, valiente! ¡Hecho! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La Virgen se llama del Buen Fin. Y para que haya un buen fin, tiene que haber un buen comienzo. Como lo que acabáis de hacer ustedes ya. Vamos a seguir llevando a la Madre de Dios a Córdoba. ¡Vámonos! 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 ¡Todos por igual, valientes! ¡Vámonos! 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 ...que tiene sacar las imágenes a la calle. Por el corazón de ustedes tenemos que tener que lo hemos conseguido. Porque he visto mucha gente llorar y pedirle al Señor esta noche. Y ahora yo le voy a pedir al Señor la última por ustedes. para que el año que viene volvamos a tener esta cuadrilla de hombres buenos y valientes todos por igual valientes que Dios bendiga ¡Vivan los casteleros! ¿Qué forma de rezar más bonita tienen ustedes, hijo? con los pies y con el corazón, con un costado en los altos vamos a seguir haciendo lo que pasa al señor de la agonía le he visto los ojos brillar cuando me hayan dado bulería a San Román vamos a mandar mucha fuerza para ti ¡Oh, por igual, hermano! ¡Cuidado! ¡Aquí va! Corazón, que nos viene ¡Ooooh, por igual valiente! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vámonos otra vez! ¡Llama, llamo, llamo! ¡Atento al derecho, eh! ¡Atento al derecho, costira para allá, eh! Y por todos los vecinos de este barrio de Fátima, eh! ¡Fuerte para arriba de verdad! ¡Vamos a ver los dos corrigos avaliantes! ¡Jesús! Ya tenemos al Hijo de Dios en la calle para que su pueblo le rece y le pida y nosotros le vamos a dar vida con vuestros pies y con vuestro esfuerzo ¡Todos por igual avaliantes! El bien para cocer izquierdo, ¿eh? ¡Este! ¡Cardenón! ¡Vámonos otra vez! ¡Vamos! 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 las piernas, atentos derechos con la calle, todos por el guabaliente. ¡Ves! A ver si nos vamos ya enterando de que esto es todos los cordobeses. Y si alguien piensa en algún momento de que esta virgen no tiene casa, que sepa que tiene un barrio entero para ella. Así que desde el sol y fuerte para arriba. ¡Vamos a verlos todos por igual valiente! Fuerte con la reina de este barrio. ¡Vamos ya! ¡Fernando! ¿Tienes nombre de rey conquistador para los cristianos? El nombre que lleva era una persona que desgraciadamente se nos fue ayer. Y era un fiel defensor. Manolo era un fiel defensor. En esta fecha hay que acordarse de los que nos faltan. Por eso yo a mis costaleros les llamo hombres de fe y costaleros del Señor. No olvidarse nunca que esto no es hacer ejercicio. Esto es llevar las imágenes a todo el que lo necesita. Hoy, para los que habéis metido por primera vez debajo de un paso, no olvidarse que estáis llevando al niño Dios. Como decía mi maestro, si el tiempo se funde y no se para, algún día lo enterrareis, como mi cuadrilla del Santo Sepulcro. ¿Qué cosa más bonita es llevar a Dios enterrado? Y cuando he visto al Señor, al niño Dios, lo he mirado, antes de levantarlo, he visto una luz en el pecho. La de nuestro ángel, que se llama Silvio. ¿Qué cosa más bonita, mi hermano? La luz, para cuando vienen los días oscuros, hay personas que desde el cielo no hay luz. Y está levantada por Silvio. González, no olvidarse. Que el tiempo no se funda. Que podáis enterrar a Dios dentro de muchos años. Y salud. ¿Todos por el coagulante? Acepto el derecho con la calle, mi alma. Bendito sea Dios y los hombres buenos. ¡Oye! Acepto. Sí. Ya. Segundo de cuatro. que la cara es el espejo del alma, y a este hombre le veo cara de ser un hombre bueno, por esos políticos que nos tienen que defender por nuestras creencias y nuestras tradiciones, y esta levantada la pido por Juanma Moreno, fuerte y al cielo de verdad, es para tocar el martillo, todo el mundo pendiente, todos por igualmente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llamas, llamas, llamas ya Al cielo con el Dios resucitado Todos por igual valiente Ahí está yo Fuerza para arriba Vámonos con el, vamos con la resurrección de Córdoba Vámonos Venga mi cuadrilla triconera Todos por igual valiente Vuelve por igual ¡Este! Fuerte arriba eh Y a disfrutar de abajo Todos por igual valiente ¡Ey! Vámonos 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 ¿Eh? Yo tengo dos sobrinos Que lo tienen Pero el Señor lo está ayudando Está con ellos ayudándole todo un día a esta gente Necesita tanto y esa familia ¿Eh? Ya le voy a pedir a usted levantar por todos los niños Que necesitan la ayuda de Dios Y más eso Así que por ellos vaya Aquí está mi sobrino Que va a ver levantar como ustedes llevan al Señor al cielo Vámonos Tened en cuenta el derecho a la caída costalero eh Y arriba con el Señor siempre Vámonos Dos por igual valiente Y al cielo el Señor Vámonos ¡Ahí está él! ¡Cuenta! ¡Vámonos ¡Cuenta! 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 Vámonos un poquito corazón A disfrutar con él La vida grande para nosotros eh Fuerte y desde el suelto Yo soy Guadalian Ahí está David ¡Vámonos otra vez, corazón! Hay que seguir así con la categoría que traen ustedes Así, mi gente grande, buena ¡Todos por Iguavalientes! ¡Esta es!